Hola chicos y chicas, sean bienvenidos a un nuevo video de Gemelos TVS Comensales. El dia de hoy les presentare un tipo de juego que a los siguientes les dire como se juega. Pero vamos a presentarles a los jugadores los que estaran participando en este juego. Presentemosle los juegos. Jeremie Pérez, joven dedicativo y triunfador, primer participante del juego. Ruey de Urbais, mejor apodado como Bellezo, es el segundo participante de este juego. Adiel Isaac, no se sabe lo que es, pero es el tercer participante de este juego. Pueden ver que estamos aquí con los participantes del juego, pero vamos a explicarles como se juega este juego. El juego consiste, pueden ver que tengo 6 números y tengo un vaso con un huevo dentro. El juego se basa en que yo a cada participante le daré 2 números, pero ellos tendrán los ojos cerrados. Después en parte privada le preguntare a cada uno que numero le salieron. Después entonces que terminemos de esa parte, escogeré todos los números. que le entregue a los participantes y los pondré en la mesa, pero ellos tienen que estar con los ojos cerrados. Pero tengo que enredarlos para que así los números estén bloqueados. Cada uno escogerán 2 números nuevamente, pero los otros participantes deben mantenerse con los ojos cerrados. Después que todos cojan el número, le preguntare que número le salió. Si coincide con el número que le entregue, entonces ese sale. Ya entonces quien no coincidió con el número es el perdedor y tiene que beber de este juego que esta sabroso. Ahora, el ganador, quien quede de último como ganador, se le entregará mil pesos de regalo. Ya saben. Bueno, aquí acaba de comenzar el juego. Por favor, pongan las manos encima de la mesa. Ahora, cierren los ojos. Bueno, ahora le daré a cada participante el número que le toca. El primer participante, le daré este número, pueden ver acá. Perdón. Cierra la mano por favor. Al segundo le daré este número. Ven. Cierra la mano por favor. Y al tercero le daré este número. Cierra la mano por favor. Ahí le acabo de dar los números. Pero ya ustedes saben qué número tiene cada participante. Vamos ahora más adelante. Participante número uno. Mira el número que te han dado. Los otros participantes tienen que mantener los ojos cerrados. Hasta que yo les avise. Ok. Puedes cerrar los ojos. Participante número dos. Mira tu número. Ok. Cierra los ojos. Participante número tres. Mira su número. Ya lo vio. No importa que se ríen, ellos se están divirtiendo. Pásame el número de ojos. Ok. Todos acaban de pasarme el número. Mantengan los ojos cerrados. No tenés que alugarme el número porque así se me hace más difícil. Ahora yo voy a ligar los números y lo pondré encima de la mesa. Ellos tienen que mantenerse con los ojos cerrados. Aquí voy. Ligue los números. Lo pongo encima de la mesa. Participante número uno. Elige dos números. Abre los ojos. Saca dos números. Sácalo dos números. Sácalo dos números. Ok. Cierra. Mantengan los ojos. Participante número dos. Elige tu número Cierra los ojos Participante número uno, te toca Cierra los ojos Manténgase con los ojos cerrados Te toca, agárralo Ok, ahora yo les diré a ellos Que muestren sus números Participante número uno Pueden abrir los ojos Participante número uno Muestre a la cámara el número que a usted le salió Pueden ver Pueden ver Coincidiste Con los números que te di Uno, ¿verdad? ¿Cuál es el número? El cinco, muy bien, ha coincidido con un número Déjalo ahí, manténgase ahí Número dos, muestra ese número Vamos a ver quién se beberá el juguito que les tenemos guardado El trece y el dos ¿Ha coincidido con algún número? Ninguno Número tres, enseñe el número a la cámara Un solo ¿Pero cuál? ¿Un solo? Ninguno Bueno, bueno Es decir que los dos, los dos tuyos le salen a él No, no pasa No, no pasa ¿Cuál es la que tú tienes? El uno y el cuatro El seis ¿Cuál es la que tú tienes? El seis le salió a Junior Sí Ese es ahí El cinco Y el tres le salió a los dos ¿Cuál es la que tú tienes? ¿Cuál es la que tú tienes? Yo tengo uno y cuatro No, 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 no Quiere decir que los números míos le salen a él Y los de él a mí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es lo tuyo Lo tuyo a ti No, no, no El número seis le salió a Junior Ajá ¿A ti te salió uno de los de Junior? No, falta, falta Sí, el tres A mí, a mí, a mí, a mí, a mí te salió a mí Sí, es que te salió solo de él a ti Ok, entonces ¿No coincidieron ninguno de los dos con ese hombre? Seguro ¿Seguro? ¿Se lo bebe el mollo? Bueno Yo creo que no Ahí pondré Ahí pondré por si me equivoco Porque no me recuerdo De los números que le tocaron a yo Ahí en la pantalla pondré Los números que le tocaron Pero no coincidieron El que pasa de ronda Es este joven acá Jeremy Pérez Que es el primer participante Un aplauso para él Mientras nosotros Quedan Empatados Ahora los pondré a ellos dos a competir Pasemos más adelante Bueno Vamos a quitar los números Para hacerlo de una forma más fácil Y lo pondremos a jugar Piedra, papel o tijera Vamos Pueden comenzar Tres veces Piedra, papel o tijera Ok, acaba de ganar Lleva una Piedra, papel o tijera Lleva dos Y ya ganó Automáticamente acaba de ganar No, son tres veces Son tres veces Acaba de ganar dos Ya salí Tiene que ganar a tres veces No, no, no No, no, no No le puede ser así Es así Es así Ok, ok Dale Decisiva, decisiva Entonces Dale Piedra, papel o tijera Y acaba de ganar Toma Acaba de ganar el número dos Que suerte señores Suerte no Le toca su juguito de huevo Puede bebértelo Sin trago Enfócalo bien, enfócalo bien Pero no es un trago Sin trago Tiene que darte un trago Vamos, vamos Rápido por favor Vamos que te lo compres Ya ustedes saben Que quien gane de primero Le tocará un premio de mil pesos Vamos No, vamos, vamos Vamos Tiene que beber esto Pondremos una cuerda De encima Vamos Pondremos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Háganlo rápido Por favor Háganlo rápido Hace todo el reto Hace todo el reto Tiene que beber Seas hombre Seas hombre Tres Vamos Ahí va Ahí va Se lo bebé Se lo bebé Se lo bebé Se lo bebé No era entero Por favor Tiene que buscar otro Porque no era entero Que le tocaba Se lo bebé Se lo bebé Se lo bebé Bueno Pasemos la siguiente ronda De una vez Señores Vamos a cortar Ya ustedes saben Bueno Miren los mil pesos Aquí Vamos a ver Quien gana De yodo Cierren los ojos Por favor Por favor Cierren los ojos No se vale la trampa Aquí Aprieto Quiero ver Que aprieten los ojos Por favor Miren lo que vamos a hacer No vamos a hacer Como la primera La primera parte En esta vuelta Le pondré Los seis números Acá Y ellos con los ojos Cerrados Escogerán un número Quien coja el número Más bajito Es el perdedor Y tendrá que beberse Este juguito Que le pongo acá Mantengan con los ojos A su lado Va a mover Y le pongo la ronda Así están Los seis números Número uno Elija un número Están aquí Podés ver Ahí Están para allá Derecho Ok Mantengan con los ojos Número 2, elija un número Ok, ok Ahora muestren a la cámara, pueden abrir los ojos Muestren a la cámara, no lo miren ustedes Muestren a la cámara, sin mirar ustedes ¿Qué número le salió? Miren ahí, miren ahí El perdedor acaba de ser Willy Acaba de ganar Jeremy Pérez señores, desde el inicio ganador Miren, fue de Perú Abra Fuerza, buena, buena muchachón Vamos, que le bebas de una vez el jugo Bebas el jugo por favor Bebas el jugo, velo Yo digo que no tiene hielo, cuando lo vas es suave Vamos, vamos El ganador señores, de mil pesos Guay Hasta el fondo, mírenle en la boca El asco, mírenle en el asco Señores, miren los mil pesos acá Pueden ver los mil pesos acá Ahora más adelante le preguntaré ¿Qué tal se siente Jeremy? A darse cuenta que es el ganador Hola Aquí estamos con el ganador de este juego Ahí comenten si le gustó el juego Y si quieren que sigamos haciendo Juego que ha inventado por nosotros mismos Aquí pueden ver los mil pesos Sacados desde el poro Por favor ¡Ya ha sido! Él no quiere que se lo lleve Pero está bien Mira, un placer En verdad Acabo de romper el récord Vamos a ver si lo inventamos otro juego Y tú vas a ser el primer invitado Porque en verdad Comenzaste ganando Y terminaste ganando Estoy sorprendido ¿Qué tiene que decirle a ese público ahí? Que no mil pesos, hombre Y yo no como uno Ya lo sabes Sus mil pesos son de él Y nadie se lo quita ¿Qué vas a hacer con los mil pesos? Oye Yo ¿Se compró una casa? Yo no sé Ya ustedes le saben Señores Denle like A este video Recuerden suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Para que así estén Estuviendo todo tipo de video Que subamos a este canal Bueno Hasta aquí Acaba de llegar El video Muchas gracias Chau